Pro Stadium, aquí está el primer gol en el partido, se produce por intermedio de Alberto Nevada, un verdadero bombazo de larga distancia. Después se tocaría Jeff Ogner en el penal para hacerlo 2 a 0 para el conjunto de New England. Todo parecía estar tranquilo cuando de repente apareció Roy Wagerly de Colorado para descontar y hacerlo 2 a 1. Y en el último minuto del juego, John Harbour con ese disparo lo enviaba al shootout. Gran actuación del arquero de New England, Jim St. Andre, en 5 oportunidades bloqueó tiros. Y se definió de esta manera, el recién adquirido Víctor Mela fue el único que anotó en el shootout 3 a 2, Nueva Inglaterra venció sobre Colombia.